¡Échale! ¡Vámonos! Señoras y señores, sí, estamos aquí en el gaucho a tope de Banús. Y estamos con Juan Luis Pascual, un cantante de lo mejor. Juan Luis, un placer entrevistarte. ¿Qué tal esta noche? Fenomenal, ya ves el ambiente, muy bien, muy bien. ¿Qué surtido tan variado tienes de canciones? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Cantas en inglés, en español, todo perfecto, hasta rancheras has cantado esta noche. Sí, sí, sí. Me dijeron que tú eras de México. ¡Rancheros! Yo casi me pongo a llorar, casi me pongo a llorar. ¿Qué te parece el ambiente aquí? Me encanta, me encanta. La verdad que el gaucho entre los jefes y el público que viene, se siente uno muy arropado, canta muy a gusto. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué es lo que más te gusta del gaucho de Banús? Te digo la verdad, y no es por peleote de los jefes. Ahí está, no se hable más. Señoras y señores, quédate aquí en el gaucho de Banús. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su salga al sol. Ay, 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 mi corazón. Ay, mi morena, me di corazón. ¡Vamos! Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena, me di corazón. Y seguiremos haciendo también cosas divertidas para que la gente disfrute, aparte de que venga a comer, que esté entretenida y divertida, que pueda escuchar música como la que estamos escuchando hoy, que es increíble, ¿verdad? La verdad que tenemos un cantante guapo. ¡Nos encantó! ¡Nos encantó! Humberto ahí debe estar bailando con esa música. Y, la verdad, gusta mucho, gusta mucho, ¿eh? Y los días que tenemos espectáculo, el otro día estamos llenos total. Lleno total. Eso es porque a la gente le gusta, se divierte, come bien y disfruta y se va contento, ¿verdad? Se va contento. Es muy importante. Se va contento. O sea, queremos 100% satisfacción. 100, 100. No 99, 100. 100%. Por esta puerta, sin decir, volveré, repetiré, lo recomiendo. Eso es lo importante. Noelia, yo estoy escuchando una música que me está encantando porque el que quiera venir aquí al Gauche de Bonús va a disfrutar de todo. Buena comida, buena música. ¿Escucháis? Noelia, ¿vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! Aquí seguimos en el Gauche de Bonús. Mira, tienen un cachoneo, así es que hay un buen rollo aquí. Bueno, os he pillado, ¿qué hacéis los dos? Humberto, cachopo, en el Gauche de Bonús. ¿Qué tal? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Os he pillado aquí hablando. Hablando con un gran amigo, sí, hablando con un gran amigo. Como Juan Luis Guerro, pero es Juan Manuel Pascual. Madre, por fin dijo el nombre verdadero, que siempre te equivocas. Bueno, cuéntanos quién es él aquí en el Gauche y qué aporta. Un grande, un grande, un grande, que está acompañándonos todos los fines de semana. Sábado o viernes siempre está cantando, dando un espectáculo de tintes nacionales e internacionales porque crea un ambiente súper bueno, con una voz privilegiada y bueno... Siempre estáis, siempre innovando, siempre dando a la gente el placer de divertirse y además buena comida, buenas cenas, de todo. Yo creo que ahora que me lo decís me cae una ficha. Me doy cuenta de que es como parte del secreto del Gauche, ¿sabes? Dicen que no hay restaurante que no se parezca a su dueño y yo estoy medio loco. Ya lo hemos lanzado, pero esa es la esencia, pero esa es la esencia, la positividad, la alegría. Date cuenta que en un restaurante qué es lo que quieres divertirte y dónde mejor. Exactamente lo mismo, ¿sabes? Yo creo que tenemos que salir del rango normal de los restaurantes, darle a la gente la oportunidad que se descargue, que se divierta, que baile, que la pase bien y esa es la oportunidad que estábamos buscando, Juan Luis. Entonces, vamos a resumir que en todo el verano vamos a tener una marcha y un ambientazo que vamos. El fin de semana, por lo menos un día, una marcha, un ambientazo, que estén atentos al Facebook, que siempre estamos comentando, compartiendo. ¿Cuál es el Facebook para que toda la gente se meta a cotillear? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? El gaucho de Banús Argentinian Grill. Agregate, hacete amigo y la verdad es que siempre estamos poniendo novedades, platos, recetas, cositas que pasan. Un número de teléfono para hacer reservas que va a aparecer aquí abajo porque la gente va a estar ansiosa, porque este verano va a estar calentito aquí en el gaucho de Banús. 9, 5, 2, 8, 12, 1, 6, 7, sí, la verdad que deberían venir en bikini las chicas, pero bueno. Madre mía. 16, 6, 3, 2, 17, 8, 16. Muy bien, algo que añadir, algo que cantarnos, algo que hacernos bailar, algo... A pelo, muy a pelo, he dicho yo a pelo. A pelo. A pelo nada. A pelo nada. A pelo gaucho. Ehm. 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 Mira, una cosita de dos gardenias. ¿Te gusta esa? De dos gardenias. ¿Con un pedacito? Que sorprendas al público. Mira, vamos a ver. Te la canto a ti. Un trocito. Venga. Dice. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si una tarde se las gardenias de mi amor se mueren. ¡Olé! Es porque han adivinado que tu amor hoy me ha traicionado porque si te otro querer. Me he ido con Humberto. ¡Ay, no! ¡Corten ya que ya! ¡Muchísimas gracias a los dos y aquí os esperamos! ¡Gracias a todos!